Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio para informarse sobre algunos de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. En esta oportunidad abordaremos un tema de especial interés para toda nuestra comunidad universitaria y el público en general, se trata de la rendición de cuentas en materia financiera. Como parte de su compromiso con la responsabilidad y la transparencia institucional, la Universidad Nacional de Colombia ha adoptado una política de rendición de cuentas continua que nos permite conocer cuál es realmente la situación de la universidad y cuáles son los logros y desafíos de la gestión actual. En este escenario, el aspecto financiero es de especial interés. Por ello, para conocer de primera mano la situación financiera de nuestra universidad tras el cierre de la vigencia 2021, tenemos el gusto de contar en este programa con los profesores Álvaro Viña, gerente financiero y administrativo, y con el profesor José Ignacio Maya, director nacional de planeación y estadística. Profesores, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Laura por la invitación, a ti, a todos y medios, y por supuesto muy atentos a apoyar las inquietudes que tiene la comunidad, a dar claridad sobre ese tema que es bien importante para toda la universidad y para todo el sistema de educación en general. Sí, total Laura, y las personas que nos acompañan, muchísimas gracias por estar aquí en esta jornada donde estaremos haciendo nuestra rendición de cuentas desde el punto de vista financiero de nuestra Universidad Nacional de Colombia. Bueno, profesores, iniciemos este programa con una pregunta dirigida al profesor Viña. Profesor, díganos cuál es el balance que se puede hacer del recaudo vía estampillas. Bueno, el recaudo vía estampillas en orden de magnitud en dinero representó algo así como unos 47 mil millones de pesos. Debemos recordar que nuestra universidad tiene la estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades públicas. Esa estampilla representó en la vigencia 2021 algo así como unos 26 mil millones de pesos. Y tenemos las estampillas de las sedes Bogotá, que significó algo así como unos 10 mil millones de pesos. Y las estampillas de las sedes Marizales y Palmira, en orden de magnitud de unos 3 mil 500 millones de pesos luna y unos 3 mil 100, 3 mil 200 millones de pesos la otra. En términos generales, eso es lo que a montos de dinero representa. Profesor Mario y profesor Viña, sabemos que la universidad ha gestionado cuantiosos recursos del sistema general de regalías. Cuéntenos a qué se destinan estos recursos. Sí, el sistema general de regalías tiene una serie de recursos en las que la universidad, digamos, se ha presentado para dos cosas. Uno, para ser operador, para apoyar proyectos de la comunidad, ¿cierto? Es decir, en general en muchas partes del país la universidad nacional es operador de estos proyectos, con sus capacidades, desarrolla, pero son recursos, digamos, del sistema general de regalías y los beneficiarios son la comunidad. Hay otro tipo de proyectos que, digamos, están orientados más al tema de ciencia y tecnología en el que la universidad como actor del sistema de ciencia puede ser beneficiario y en ese sentido se presenta para, digamos, ser beneficiario y, por supuesto, ejecutor del proyecto. Hay que mencionar, digamos, para conocimiento de la comunidad, que estos recursos no se incorporan al presupuesto de la universidad, permanecen, digamos, en el presupuesto de la nación y la universidad lo que hace es administrar, gestionar estos recursos, pero no se incorporan y no pueden tener cambios de destinación. Es decir, son muy estrictos los seguimientos y la programación que hay alrededor de estos proyectos de regalías. En general, o beneficiando a las comunidades o beneficiando la actividad misional de la universidad, también en beneficio de las comunidades. Laura, y yo quisiera complementar la respuesta del profesor José Ignacio en el siguiente sentido. Al 2021, la universidad estuvo en la ejecución de 30 proyectos de regalías, que ellos representaron algo así como unos 165 mil millones de pesos. Y ahí, pues, que entendemos la importancia de la pregunta, porque efectivamente son recursos importantes. Y como señalaba José Ignacio, esos no son recursos que, como tal, entran directamente al presupuesto de la universidad. De hecho, por normas propias del mismo sistema general de regalías, a cada uno de esos 30 proyectos, tenemos que llevarle una contabilidad separada de todo el marco de nuestro esquema financiero de la universidad. Pero en resumen, la universidad estuvo ejecutando, pues, digamos, son proyectos que representaron 160 mil millones de pesos largos, como nos acabo de señalar. Bien, profesor Viña, y continuando la línea de los recursos externos y que se gestionan, sabemos que en el año 2018 se firmaron los acuerdos de la Mesa de Diálogo por la Educación Superior. Cuéntenos, finalmente, cuál fue el monto de recursos asignados a la universidad. ¿Qué porcentaje de esa asignación efectivamente se entregó a la universidad y a qué se han destinado estos recursos, profe Viña? Bueno, lo primero, Laura, sea señalar que el gobierno nacional ha honrado esos acuerdos del 2018 en su totalidad. El 100% de los compromisos del gobierno efectivamente se han cumplido. El último año del acuerdo es este año 2022, que todavía no ha terminado y entonces estaremos, digamos, dando en la rendición de cuentas del próximo año como el recorte de lo que efectivamente quedó para el cuatrienio del expresidente Duque, que era 2019, 2021 y 2022. Entonces, referido al 2021, lo que ha sido ese trienio del 2019 al 2021, a nuestra universidad le correspondió, producto de esos acuerdos, algo así como unos 125 mil millones de pesos. De esos 125 mil millones de pesos, 66 mil fueron destinados a la base presupuestal de la universidad, derivado un poco del artículo 86 de la ley 30 de 1992. Recordemos, 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 la ley 30, en su artículo 86, dice que la nación transferirá a las universidades públicas el presupuesto de funcionamiento, al menos el IPC. Y referido a ese punto específico, lo que el acuerdo Duque señaló fue que para el 2019 sería IPC más 3,65, IPC más 4 puntos en el 20, IPC más 4,5 en el 20, 21, y en esta vigencia IPC más 4,65. Entonces, en los tres primeros años del acuerdo, eso representó, mal contado, 66 mil millones de pesos, como he dicho, que el gobierno los ha honrado completamente. ¿Y a qué hemos destinado esos recursos? Fundamentalmente, fundamentalmente a cubrir faltantes de nómina. A eso hemos destinado esos recursos. ¿Qué generó las movilizaciones y el acuerdo en el 2018? Precisamente los faltantes de nómina, faltantes de funcionamiento. Y eso es lo que hemos entrado a hacer, a cubrir eso y a reducir efectivamente nuestro faltante presupuestal en esos gastos de funcionamiento. Profesor Piña, ¿qué mecanismos tiene la universidad para asegurar el buen uso de estos recursos y de todos los demás que recibe? ¿Hay alguna dependencia que hace el control sobre la destinación de estos recursos? O, Laura, no, digamos que son muchas las dependencias. En primer lugar, pues tenemos nuestro mismo régimen estatutario. Una de las dificultades que tenemos en la ejecución presupuestal en nuestra universidad es que prácticamente todo el presupuesto estatal, atado a cumplir un compromiso específico. Entonces, no podemos estar teniendo la liberalidad que pueden tener otras universidades particularmente privadas. Entonces, eso es, digamos, como lo primero, estatutariamente aquí sabemos que se recauda un dinero en las matrículas que van para bienestar y van para bienestar. Una parte de los recursos que van para sistematización y van para sistematización, etcétera. O sea, el grueso, por no decir todo nuestro presupuesto, está atado a unos gastos específicos. Lo segundo será señalar que tenemos mecanismos y vista la oficina de control interno, que precisamente está permanentemente monitoreando todas nuestras actividades, tanto presupuestales como en todo lo que tiene que ver con el mismo devenir de nuestras actividades regulares. Por ser entidad estatal, año a año, tenemos una visita que prácticamente demora casi que un semestre, el primer semestre del año es como la tradición, donde la Contraloría General de la República está haciendo precisamente su labor de función fiscal. Y, por supuesto, tenemos instancias disciplinares como la Procuraduría General de la Nación como órgano externo y nuestra oficina de veeduría disciplinada como instancia interna. Además, tenemos distintas competencias. El área a mi cargo, la gerencia, por ejemplo, que es responsable de orientar toda la política y la gestión financiera de la universidad, pues, por supuesto, también tenemos que estar verificando el cumplimiento de las políticas. Y eso se va diluyendo en los distintos niveles de la universidad, como son las sedes, las facultades, programas académicos, etcétera. Entonces, digamos que esta es una institución que en el marco de lo público está bastante regulada. Muy bien, profesor. A mí me gustaría preguntar, Laura, si me permites, un tema, digamos, relativo a esa pregunta en el orden del presupuesto de inversión, del recurso de inversión, que en términos generales es muy similar a lo que plantea el profe Álvaro, pero con una característica, digamos, desde la perspectiva de la pregunta. Es decir, cuando se habla de control, normalmente la comunidad se imagina lo que pasa al final. Y en la universidad, como en muchas entidades públicas, el diseño, el control arranca desde el principio. ¿Y con qué quiero decir con esto? Los recursos de inversión no pueden ser destinados, digamos, abiertamente. Porque hay una normativa en la universidad, en nuestro régimen de planeación y el Estatuto General indican que los recursos de inversión deben orientarse a la ejecución del plan de desarrollo de la institución. Entonces, el primer elemento es que los recursos se aplican al plan de desarrollo y ese plan de desarrollo se hace a través de proyectos. Entonces, esos proyectos, por supuesto, tienen que contribuir al plan de desarrollo y, digamos, como dice el profesor Viña, en este caso, se desdobla el plan de desarrollo y se asignan los recursos en términos de proyectos. Y al final, digamos, durante todo el periodo de ejecución, hay un seguimiento a los proyectos de cómo se está ejecutando, cómo están avanzando. No es un control que pasa al final, sino que es un control durante. Y, finalmente, digamos, hay un cierre de proyectos que evalúa y que nosotros pasamos precisamente en términos de revisión de cuentas en qué hicimos con el plan de desarrollo, cómo los proyectos contribuyeron a la transformación institucional y, por supuesto, hay otras instancias que ya, digamos, hacen control de auditoría acerca de la ejecución. Entonces, digamos, hay muchos ojos pendientes del recurso de inversión. Nuestra información es una información que, digamos, empieza a ser más abierta para la comunidad en términos de dónde están colocados los proyectos y qué es lo que los proyectos hacen por la comunidad. Bien, profesores. Hay un tema que siempre es recurrente cuando uno habla de la situación financiera de las universidades públicas y es el tema de la crisis. Yo quisiera, profesor Viña, trasladarle a usted esta pregunta, ¿cuál es el estado de las finanzas de la universidad? ¿Podemos decir que estamos en crisis financiera? A ver, trataría de entender qué se pretende señalar cuando se habla de crisis, porque las crisis son también momentos de oportunidades, momentos de oportunidades. Interpretando el espíritu de la pregunta, yo diría que hemos tenido un largo periodo de dificultades financieras, de faltantes presupuestales. Cuando hablamos de largos periodos es, por ejemplo, en nuestra universidad, como en todo el sistema universitario estatal, pero de manera particular en nuestra universidad, los faltantes presupuestales comenzaron a aparecer en el año 2012. ¿Qué significa eso? Que, otra vez, la ley 30, en su espíritu, aspiró y pretendió que los gobiernos sucesivos del año 1993 al futuro, entonces a la fecha, financiara a las universidades públicas. El artículo 86 habla de que la transferencia debe hacerse al menos al IPC. Salvo el gobierno, el expresidente Duque, todos los gobiernos lo que hicieron fue transferir IPC. Así planteado, eso fue una mala decisión del gobierno, porque lo que hicieron fue congelar en términos de dinero real, no corriente, sino real, el presupuesto de nuestras universidades al año 1992. En 1993 no había wifi, no había redes LAN, no había bases de datos bibliográficas como las conocemos hoy, no estaban los desarrollos tecnológicos que cuestan, los sistemas de calidad de nuestras universidades no estaban desarrollados y todos sabemos que la calidad cuesta, etcétera. Entonces, las universidades públicas y nuestra universidad no es la excepción, pero por ser la universidad que es el impacto, es bastante grande en términos monetarios y presupuestales, pues lo que ha colocado esa configuración estructural del Estado colombiano es en una situación de dificultad presupuestal a nuestras universidades. Eso es lo que yo señalaría y es lo que motivó no solamente las movilizaciones del 2018, porque recordemos que antes de las de 2018 se habían dado las movilizaciones de lo que en ese momento se llamó la MANE. en la administración del expresidente Santos. Entonces, esto es un tema de muy largo gestación y estamos a la espera de la solución de ello, solución que no pasa por la voluntad exclusiva de las administraciones universitarias, sino de una decisión estratégica y de política pública en la educación superior que involucra al gobierno y al legislativo. Profesor Viña, con base en esta explicación que usted me acaba de dar, yo le doy la pregunta. ¿Es sostenible financieramente la universidad a mediano y largo plazo? ¿Realmente cuáles son nuestros problemas de endeudamiento? Bueno, ahí entonces sí rescato yo la acepción de oportunidad a la expresión crisis de la pregunta inmediatamente anterior, es Laura. Por lo siguiente, de mantener esta situación como la conocemos hoy, nuestra universidad lo que haría era alargar sus dificultades financieras. Las alargaría, nos la pasamos haciendo gimnasia financiera, si me permiten la expresión metafórica. Eso es lo que hacemos permanentemente. ¿Que eso es sostenible? Tal vez no. Ojo, tal vez no. Porque llegaría un momento en que ya no se puede hacer más gimnasia. No se puede hacer más gimnasia. Con unos cambios que han afectado en nuestro corto plazo, en aras de la ilustración, la política de gratuidad que también desarrolló el gobierno del expresidente Duque, que alivia, alivia, son las finanzas familiares de los estudiantes. Pero la aplicación de la política ha tenido afectaciones sobre la caja de nuestras universidades. Entonces, si bien hay intentos muy loables, muy necesarios, en términos de la financiación de la educación pública, en la medida, en la medida en que no se atienda nuestra situación estructural, estructural en la modificación de los artículos 86 y 87 de la ley 30, no sé cuál podría ser el futuro de una universidad como la nuestra. Claramente, claramente, la nación colombiana no puede permitirse el desatino de quedarse sin universidad pública. Entonces, creo que sí, tenemos muchas expectativas de que eso se solucione antes de que lleguemos a esa situación en donde ya no puede ser sostenible una institución como la nuestra. Por fortuna, hoy, los acuerdos del expresidente Duque en la mesa de diálogo nos ha dado aire, pero solamente eso, nos ha dado aire. ¿Cuánto va a durar ese aire? En este momento no podríamos señalar. Muchas gracias, profe, por esa respuesta. Y yo quiero que nos devolvamos un poco a un tema más interno, y es que durante la crisis que vivimos, ocasionada por la pandemia, la universidad se vio ahogada a crear un fondo de emergencia para atender las diferentes dificultades que se presentaron durante ese periodo. Cuéntenos, ¿qué balance se puede hacer de este fondo de emergencia? ¿Cómo impactó la gestión de la universidad en temas, por ejemplo, de transformación digital? Pues, a ver, Laura, no, gracias por la pregunta, porque precisamente fue una de las decisiones que muy rápidamente tomó nuestro Consejo Superior Universitario, vio la necesidad de crear ese fondo para atender no solamente los efectos sanitarios propios de la pandemia, que no correspondía como tal atenderlos así, pero sí se vio muy rápidamente que cuando todos entramos en confinamiento, emergieron cosas como, por ejemplo, la falta de conectividad de muchos de nuestros estudiantes, sobre todo aquellos de la sede de presencia nacional, o sea, Tumaco, Leticia, de la sede Caribe. Uno de los primeros y muchos de los recursos del fondo se destinaron precisamente a conectividad de nuestros estudiantes, planes de datos, planes de datos. Para la vigencia en 2021, el fondo tuvo algo así como unos 5 mil millones de pesos, en números redondos, un poquito más, pero no mucho más, y buena parte de esos recursos se destinaron a planes de datos de nuestros estudiantes. ¿Qué más se hizo con esos recursos? Pues todos los temas de bioseguridad, porque si bien la mayoría de nosotros estuvimos confinados, los campus estuvieron operando. Todos los docentes y estudiantes de las áreas de la salud, por ejemplo, estuvieron activos en modo pandemia, y como tal había que facilitar precisamente todos esos insumos de bioseguridad. El fondo también se utilizó cuando ya se vio que comenzaba a superarse toda la etapa crítica de la pandemia, cuando ya la mayoría de nosotros estuvimos vacunados con todos los protocolos, etc. Hubo que adecuar los campus para el retorno, porque, pues bueno, todos nos fuimos y dejamos abandonado esto, hubo que hacer adecuaciones para el retorno. Eso lo financiamos con recursos precisamente del fondo de emergencia. Entonces creo que fue una decisión sabia y estratégica que en su momento tomó el Consejo Superior Universitario, porque como decía en una respuesta a una pregunta anterior, nuestro presupuesto está atado para cosas específicas. El fondo permitió precisamente realizar ese tipo de gastos. No hubiéramos podido adquirir los planes de datos que ocupamos a nuestros estudiantes sin haber estado dispuesto el fondo para permitir ese tipo de gastos. Profesor Piña, usted ahorita tocó un tema, y es la gratuidad de algunos de los estudiantes de la Universidad Nacional. Cuéntenos qué impacto tiene esa política sobre la situación financiera de la universidad. A ver, pregunta que agradezco. Y lo agradezco debido precisamente al contexto en el que estamos operando hoy, que existe una ley de la República en donde uno de sus artículos habla precisamente de la gratuidad de la matrícula del posgrado para estudiantes que cumplan ciertas condiciones. Quiero recordarle a nuestra comunidad universitaria, que desde 1993, el Consejo Superior Universitario, cuando institucionalizó el puntaje básico de matrícula, allí estableció en 1993, que aquellos estudiantes que tuvieran un puntaje inferior a 11 puntos, el puntaje básico de matrícula va de 0 a 100, pero que aquellos estudiantes cuyo puntaje básico de matrícula estuviera por debajo de 11 puntos, le pagan a esta universidad 0 pesos. ¿Y qué porcentaje es de nuestra población, profesor? Quiero contarle eso. Hoy, hoy, 20-22, septiembre de 20-22, en orden de magnitud, hoy son 14 mil estudiantes los que solamente, por su puntaje básico de matrícula paguen 0 pesos. Vienen los estudiantes que cumplen los requisitos del gobierno nacional. Sí, mal contados, mal contados, hoy nuestra universidad tiene 49 mil estudiantes de pregrado. Conjuntando los 14 mil que acabo de señalar, que la universidad sin la norma del gobierno nacional, sino desde 1993, había decidido ya de alguna forma pagar 1 pesos, tenemos 41 mil estudiantes que pagan 0 pesos en nuestra universidad, en sus derechos de matrícula. 41 mil de 49 mil. ¿Qué pasa? En términos de sumas y restas de las finanzas de la universidad, no debe haber ninguna afectación presupuestal, porque lo único que ha cambiado es el pagador. Antes de la ley de gratuidad del gobierno, del expresidente Duque, quien pagaba era los padres del estudiante, el tío, alguien pagaba por él. Tendríamos un número de miles de pagadores. Hoy es un solo pagador y se llama gobierno nacional. Entonces, en términos de finanzas, no debe de haber ningún problema, porque le cobramos al gobierno nacional lo que debe pagarnos por el estudio. La dificultad está en que cuando eran los padres del estudiante quien pagaba la matrícula del estudiante, ese recaudo lo hacíamos en el primer mes del semestre académico. Hoy, como el que paga es el gobierno nacional y tenemos que conciliar cuentas en dos transferencias que nos hace el gobierno por ello, solo estamos teniendo semestre. Entonces, el problema es de cajas, es un problema de tesorería. Claro que el gobierno nos paga, el gobierno por definición no tumba a sus ciudadanos ni tumba a sus entidades y a sus aliados y ellos son, el gobierno es público y nosotros somos públicos. No, no nos tumbamos, no nos engañamos. Pero sí, se nos generó en términos de la operación un problema de caja por el desfase en el momento de los recaudos. Y esa es la dificultad que tenemos con la gratuidad. Y claro que estamos de acuerdo con la gratuidad en la matrícula. Estamos de acuerdo. Y ojalá fuera universal, que no es universal. Pero nos ha generado, no solo a esta universidad, sino a todas las universidades públicas, serios problemas de caja. Y en eso estamos. El gobierno es consciente, el del expresidente Duque, el nuevo gobierno del presidente Petro. Sobre esto hemos hablado en varias oportunidades con el ministro Alejandro Gaviria y su viceministra Aurora. Entonces, no, no, no. Todos estamos enterados y preocupados. Listo, profesor Viña. Ahora yo quiero preguntarle al profesor Maya sobre la ejecución del Plan Global de Desarrollo. Nosotros venimos de un plan 2019-2021. Cuéntenos, profesor Maya, usted qué destaca del cierre de ese Plan Global de Desarrollo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Laura. Ese Plan de Desarrollo tiene unas bondades muy importantes. Por supuesto, como tú dices, ya hemos cerrado ese Plan de Desarrollo. ¿Eso qué significa desde nuestro régimen de planeación y del Estatuto General? Pues no, no hay nuevas ideas para agregar a ese plan. Es decir, ese plan en términos de propósitos, de indicadores, de resultados, ya cierra. Y de hecho, sobre ese ya hicimos un informe de gestión, ¿cierto? Que se compartió con la comunidad que la comunidad puede encontrar en nuestra plataforma. Y digamos que lo que queda de ese plan es el remanente de una ejecución de proyectos que debieron ser extendidos en el tiempo debido a características propias de la pandemia y de las dificultades de suministro de materiales que se debieron a un tema que se llamaba, que ustedes tal vez conocieron como la crisis de los contenedores y las crisis, los contenedores derivó en crisis de chips. Entonces, afectaron el suministro de insumos para la tecnología y para la fabricación, no solamente a nivel nacional, sino también internacional especialmente. Entonces, eso hace que algunas obras de infraestructura todavía estén, digamos, abiertas, pero, digamos, ya no hay nuevos recursos para ese plan ni hay nuevos proyectos para ese plan. Ese plan dejó unos elementos muy valiosos que tal vez la comunidad recordará y lo recordará porque eso permitió construir y estructurar nuestro plan estratégico institucional, el play, que también la información está en plataforma. Ese play tiene unas cosas muy especiales que fueron construidas durante este plan de desarrollo. Un elemento muy importante que sale de nuestro plan de desarrollo es un enfoque que es el enfoque intercedes. El enfoque intercedes es un elemento de cómo entender la universidad, de cómo entendemos una universidad que no son nueve sedes aisladas, sino que son nueve sedes que se colaboran y que a pesar de, no obstante, la diversidad y la diferencia de recursos y capacidades de cada una de nuestras sedes, la propuesta de intercedes precisamente propone que esa diferencia de capacidad sea un elemento complementador de una universidad que opera en red en el territorio nacional, intermedia y trabaja en el territorio nacional. Entonces, ese es un elemento muy importante. El otro en el que hemos ganado es en lo que tú mencionaste más temprano, que es nuestra estrategia de transformación digital. Esa estrategia se ha venido madurando, ha hecho unos pinos, transformar la universidad en su conjunto no es fácil, necesita llegar a ciertos puntos para que esa transformación sea mucho más visible, pero incluso ya durante la pandemia fue capaz de responder a los retos de la universidad, de un trabajo no solamente administrativo, sino principalmente en lo educativo, un trabajo que pudiera ser remoto, que no limitara y producto de eso y además de otras bondades en términos de bienestar, de la matrícula, eso hizo que nuestra retención académica, que la permanencia académica estuviera y que no tuviéramos estudiantes por fuera de nuestro sistema, de nuestra universidad. Entonces, eso fue un elemento muy valioso allí. Otro elemento que tiene que ver es como el tema de repensar el bienestar y de repensar nuestra formación integral en una formación digamos realmente que trascienda el tema de lo que pasa en el aula para la formación de líderes en la universidad y el otro elemento que hay alrededor es la armonización de nuestras funciones misionales. No me extiendo más allí pero digamos que son elementos muy importantes que nos han permitido avanzar. Seguramente el tema de infraestructura es un tema que a la comunidad también le puede interesar y mucho de lo que han hecho nuestras sedes de pronto no están viendo más edificios nuevos. Es decir, es muy poco, tenemos tal vez unos frentes de infraestructura física en algunas partes en Tumaco en La Paz y aquí mismo en la sede de Bogotá pero en general las sedes tienen concentrada su atención en adecuación de infraestructura física es decir, en la protección del patrimonio que ya tenemos de nuestra infraestructura actual y modernizarla actualizarla en términos de lo ambiental de la sostenibilidad de la seguridad de las personas ¿cierto? Y de un elemento muy importante que está relacionado con la sostenibilidad institucional en términos de lo financiero y de lo ambiental y es asegurar que haya eficiencia en los edificios no solamente en los administrativos sino en el uso de los recursos de energía de agua de movilidad de distintos elementos que hay allí y ese elemento es muy importante y en eso ha trabajado mucho la sedes. Pues profe muy buenas noticias en términos de ejecución del plan global pero cuéntenos un poco ¿cómo fue la ejecución de los recursos? ¿los recursos fueron estables? ¿Hubo un incremento en lo que fueron los recursos para inversión en el año 2021? Sí en términos generales esos recursos estuvieron estables durante el periodo es decir digamos no solamente en la forma como fueron digamos como se generaron las fuentes también como fueron transferidos y también digamos en términos de la indexación digamos incluso reconociendo aquí habrá que reconocer que no obstante la pandemia y las condiciones macroeconómicas del país esa transferencia del gobierno digamos se dio como estaba prevista se dieron unos recursos adicionales muy particular en una línea que se llama fomento a la educación superior que fueron destinados en nuestra universidad particularmente para fomentar lo que se llama equipos de investigación robustos ¿cierto? un elemento para apalancar la investigación digamos una investigación más fuerte más crítica y con otros productos digamos más científica y globalmente más aceptados en términos de producción entonces así fue tal vez un elemento que se hizo normalmente alrededor de tal vez unos 20 21 millones mal contados en todo el periodo que permitieron que fortaleciéramos algunas áreas de ciencia que tenemos en la universidad bueno profesor Viña volvamos a un tema de contexto en el gobierno del presidente Petro pues se han hablado de unas inversiones adicionales en términos educativos cuéntenos si allá hay algún avance concreto en ese sentido o qué relación ha habido entre la universidad y el gobierno del presidente Petro con esa finalidad bueno Laura digamos que primero enseñaremos lo siguiente el gobierno del presidente Petro todavía no tiene ni siquiera dos meses de haber llegado a su actividad pero efectivamente está lo que el presidente y la vicepresidenta señalaron en su campaña más los documentos generados en el empalme con el anterior gobierno más una serie de reuniones que el ministro Gaviria y su equipo han tenido con el sistema universitario estatal con el SUE y con nuestra universidad el ministro estuvo aquí en nuestra universidad como lo ha estado en otras universidades de forma tal que no tenemos la menor duda de que en términos de diagnóstico están perfectamente informados hay unas apuestas muy importantes que no se han materializado por lo que he señalado no tienen dos meses todavía de haber llegado al gobierno pero si bien en el 2022 el último año del acuerdo duque derivado de el ajuste de la ley 30 que recordemos lo señalé hace un rato para el 2022 es IPC más 4.65 puntos el ministro Alejandro Gaviria con el ministro José Antonio Campos el ministro de Hacienda tiene tiene considerado en el en el presupuesto general de la nación que en este momento está en discusión IPC más 5 puntos para nuestras universidades para la vigencia 2023 y fuera de ello recordemos que desde el desde el 2019 el sistema universitario estatal y derivado un poco de un trabajo muy importante que realizó nuestra universidad en un en un momento de la situación se generó lo que hoy conocemos como la propuesta del SUBE del sistema universitario estatal para la sostenibilidad y financiación de la educación pública propuesta que conoce muy bien el gobierno nacional que ha llegado el ministerio el ministro Alejandro Gaviria y su equipo y fuera de eso hay variaciones de ello en el legislativo si con algunos liderazgos por ejemplo la representante Jennifer Pedraza o el senador Ariel Ávila y otros que también pues digamos están trabajando en esa dirección entonces en síntesis si hay muchas expectativas y hay mucho por trabajo por hacer por fortuna estamos en la dirección correcta y creo que estamos la mayoría de los actores intervinientes de acuerdo en la urgencia en la urgencia para darle sostenibilidad en el mediano plazo al sistema en el sentido de una pregunta anterior entonces el gobierno nacional está en perfecta sintonía con las dificultades de la educación pública superior bueno profesores a manera de cierre de este programa me gustaría dirigirles a ustedes algunas preguntas que nos enviaron algunos miembros de nuestra comunidad universitaria entonces voy a leerlas de la misma forma que fueron planteados por nuestra comunidad universitaria a través de las plataformas y considero que esa primera va dirigida al profesor Viña nos pregunta profesor y está muy relacionada con lo que planteamos ahora y es cuál es el acumulado de la deuda histórica de la universidad nacional qué medidas o gestiones están llevando a cabo para sanear esta deuda aquí creo que hay como un error de pronto de la forma de presentar la pregunta pero la estoy planteando profesor tal cual como bueno la enviaron Laura pues escuchando la pregunta yo identificaría digamos como dos imprecisiones la primera deuda histórica no podemos hablar deuda histórica por varias razones no hay deuda esta universidad no tiene deuda esta universidad y a ver o sea deuda en el sentido de lo financiero es que si estamos hablando de finanzas de la universidad esta universidad la mayor deuda que tiene es la del pago de la nómina que que viene o sea y un crédito en el que estamos al día que tenemos que es el edificio de artes si que es un crédito financiado con recursos del fin de tel a través del banco económico y estamos al día esta universidad no tiene deuda esta universidad lo que si tiene son dificultades de caja por eso hablamos de faltante faltante presupuestal deuda no tenemos y deuda histórica si planteado pues no es lo que hemos estado hablando a ver hay un un tema de financiación del sistema universitario estatal derivado del cumplimiento y de la aplicación de 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 leyes y de créditos que estamos obligados a cumplir si y es un problema no de la deuda de la universidad que insisto no tenemos deuda sino sencillamente es un problema estructural de financiación de la educación pública que efectivamente el gobierno recién posesionado del presidente Petro si tiene perfectamente identificado y lo ha señalado en repetidas oportunidades incluso es uno de sus ejes estratégicos de programa del gobierno la educación entonces efectivamente esperamos que en el sentido quizás que se formula la pregunta pues comenzará a saldarse eso que está mal denominado deuda histórica no tiene un problema de financiación porque si vamos por ahí pues entonces cuál es la deuda histórica con las comunidades campesinas con las comunidades indígenas con la salud con las viviendas de los colombianos que somos deficitarios en un largo etcétera no habría recursos para saldar esas deudas históricas de ahí la apreciación de Laura en el sentido de que suena extraño si suena extraño la pregunta si fue formulada pero creo que en el sentido en que la estamos aquí respondiendo le damos la claridad en que creemos interpretar a quien formuló la pregunta bueno profesores y por último nos llega la siguiente inquietud en los dos semestres del año 2021 no se realizó examen de admisión para los aspirantes a programas de pregrado en nuestra universidad por lo tanto nos dicen me gustaría que se indique en que se empleó el dinero destinado para los gastos de la logística y gestión del examen de admisión de la vigencia de 2021 esa pregunta yo la respondo el profe José Ignacio ofrezco disculpas por el tecnicismo pero pues aprovecho también para hacer algo de pedagogía y laura porque la primera parte de la pregunta es correcta en los dos semestres del 2021 si pues no hubo como ese recaudo en el sentido que se aspira o sea no tuvimos ese ingreso y no se tuvo porque la universidad en modo pandemia tomó una decisión vamos a disminuir vamos a disminuir uno el costo de los pymes o sea pues para presentar el examen de admisión toda vez que como todos estábamos en confinamiento si efectivamente no se iban a hacer los exámenes de admisión a los que estábamos acostumbrados en distintos sitios del territorio nacional empezando por nuestros campos que no podíamos ir a ninguna parte entonces eso es un hecho pero por ser una entidad pública estamos obligados a cumplir estándares parámetros y normas y regulaciones del presupuesto público de la nación las normas de presupuesto público señalan que los ingresos deben ser iguales a los gastos el presupuesto de una entidad como esta universidad por definición debe ser equilibrado claro como un presupuesto es como una película pasan una serie de cosas y tenemos por ejemplo faltante presupuesto pero en su concepción debe ser equilibrado entonces la segunda parte de la pregunta no podemos responderla porque no se dio como sabíamos de antemano que no íbamos a tener esos ingresos no programamos gastos cuáles gastos los gastos de logística para hacer esos exámenes etcétera entonces no tuvimos ese mayor ingreso no tuvimos esos gastos entonces el mandal se mantuvo en términos de mecánica presupuestaria bueno profesores de esta forma hemos finalizado este programa donde quisimos compartir la información sobre la real situación financiera de nuestra universidad muchísimas gracias por acompañarnos profesor José Macha sí muchas gracias Laura a ti a Unimedios a toda la audiencia que nos escucha y lo que posteriormente puedan consultar este programa un agradecimiento especial por la oportunidad de poder contarle a la comunidad cómo hemos estado cuál es la gestión que ha hecho la universidad y en particular digamos recordar para todos los interesados que quieren consultar esta información en detalle que tenemos un portal de rendición de cuentas la UNAR cuenta y allí encontrarán la información del informe de gestión de la universidad en particular de ese periodo pero también profe Álvaro si tú nos puedes mencionar porque también hay un informe financiero y yo creo que es muy importante para efectos de precisamente esta reunión que quienes estén interesados puedan consultar las finanzas de la universidad como las publicamos como estamos obligados profe Álvaro entonces de nuevo muchas gracias a todos y una feliz tarde gracias profe José Ignacio entonces efectivamente para aquellas personas que estén interesados en conocer detalles de esta información financiera los invito a que consulten la página de la gerencia que es gerencia.unal.edu.com y ya en términos generales de esta reducción de cuentas financieras los invito a que visiten la página la UNAR cuenta todo pegado .unal.edu.com allí está toda la información financiera de nuestra universidad a Laura muchísimas gracias al equipo de producción de UNIMedios también muchísimas gracias y a todas las personas que han estado siguiéndonos en estos canales mil y mil gracias bueno ya saben los canales de la universidad nacional abiertos a las diferentes inquietudes que tengan sobre la gestión institucional y a quienes estuvieron conectados con este programa les agradecemos su compañía nos vemos más adelante en una nueva entrega que al día UNAR universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación universidad nación universidad Gracias por ver el video.